Señoras y señores, ahora si los dejo a ustedes porque nos vamos a quedar acá con Diana y estamos con unos chicos que tienen un look impresionante, que hicieron un toque espectacular, son los señores de Info a quienes les vamos a dar un fuerte aplauso, que están en el backstage El departamento de aplausos tiene problemas, pedimos excusas a ustedes de verdad No, excelente trabajo, bienvenidos, esta es su casa, Rock al Parque, muchachos hacer rock industrial en este país no es fácil Entonces de verdad que los felicito, hicieron muy buen trabajo, quiero que nos cuenten y les cuenten a todos como se sintieron en escenario, igual estuvimos viendo imágenes de ustedes a través de Canal Capital en directo Pero si cuenten un poco como se sintieron, como fue su experiencia en este Rock al Parque Pues la verdad, la gente respondió muy bien a pesar de lo que tu dices sobre el rock industrial, respondió muy bien, aceptaron muy bien el sonido que nosotros estamos representando realmente aquí en Bogotá Estamos tratando de darle una fuerza importante a eso, la gente respondió muy bien y el público excelente, creo que es una tarima muy rockera Totalmente, oigan, no solamente hacen música sino también tienen una propuesta visual bien interesante Podemos ver, decidimos traerle compañía a Diana que se se quedó un poco sola Yo estoy feliz aquí Míreme la ternura de caballero que le trajimos al lado, ¿por qué esta ternura? ¿por qué manejar este buen concepto? Para llamar no solamente la atención con su música sino también con la parte visual, hablaremos un poquito que quieren identificar con todo esto Bueno, en realidad el rock industrial desde sus inicios ha tenido el respaldo visual, el performance de la banda La música entra por los oídos y lo que hacemos en escena entra por los ojos Todo eso contagia, inyecta a la gente y es cuando responden así como respondieron en el escenario de COVID mientras nosotros estábamos tocando Yo les quiero hacer una pregunta, una contrapregunta y es siempre están manejando este mismo concepto o ha visto una evolución en el mismo Y tenemos una chica por el lado de allá, por favor, cuéntanos un poquito de esa imagen, ha evolucionado ¿Van para alguna parte con esta parte visual, con este performance? Sí, desde el principio pues ya se había manejado otro tipo de ropa, de maquillaje más sencillo Ahorita tenemos ya un maquillaje más agresivo, queremos impactar cuando salimos en escena que es lo que más nos ayuda y la gente se encuentra algo distinto De que los tienen que mirar, los tienen que mirar, ¿no? Y los tienen que escuchar y está la atención totalmente clavada en el escenario Sí, así es, ellos en este momento se encuentran también preparando su primer disco Háblenos un poco de eso, ¿a qué suena? Bueno, viene nuestro primer disco, se llama Nitro Inverno, es el primero y el último Que sale prensado en CD de audio Tacho, 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 ¿el último? Sí, nosotros creemos que el CD de audio está muerto Vamos a abrir, explorar lo que está de vanguardia en el mundo La manera de distribuir música con el CD de audio realmente afecta a todo mundo Empezando por la banda Afectó la industria y hay que ajustarse, o sea, no hay que tratar de cambiar lo que ya existe Sino hay que crear, evolucionar y pues ir hacia el futuro Pues bien, hace parte también de la evolución y las nuevas vanguardias Las nuevas generaciones también tienen propuestas interesantes y por supuesto son bienvenidas Aquí todo cabe, Rock al Parque es una plataforma donde los diferentes géneros en general del rock Bienvenidos Oiga, yo sí estoy impresionado, la verdad Les confieso a ustedes que no quisiera encontrarme esta semana en una de mis pesadillas con esa pinta Muy buena, muy buena imagen De que impacta, impacta Mi santa madre si está viendo esa transmisión me estará diciendo Ay mijo, córase de ese sofá, córase, qué miedo Pero señores, de verdad, muchísimas gracias Es importante para nosotros que ustedes no solamente tengan una participación allá Sino que vengan acá al backstage y nos cuenten las cosas positivas Que tienen para mostrarnos y para presentarnos Yo quisiera, ya para globalizar un poco la vaina ¿Cómo ven este Rock al Parque? ¿Cómo lo ven ustedes desde la parte de músicos? Y desde la parte underground que ustedes manejan Porque creo que ese es un concepto que Rock al Parque aún tiene en cuenta Y no todas las bandas under logran llegar a... A cada Rock al Parque Exacto, Rock al Parque Pues es que el concepto que nosotros estamos tratando de dar Primero que todo por la música Ya es underground Pero realmente poniéndose uno de parte del público Y también de parte del artista Pues lo que nosotros estamos haciendo es lo que se tiene que hacer Vender una imagen, vender un estilo, vender una propuesta Entonces poniéndonos en cualquier parte, digamos El escenario como tal es muy bueno El festival es muy bueno Uno de los festivales más grandes de Latinoamérica Se tiene que ver y representar por música como esta El arte alternativo es importante Y es importante decir también pues que Este año Rock al Parque dio cabida a una banda como nosotros Que hemos estado moviéndonos en la escena underground Este es un primer paso para la comunidad que representamos Quiero aprovechar y saludar a toda la gente de la comunidad Abnocto, Ramstein Colombia, Nine Inch Nails Colombia Y todos los que nos han apoyado durante todo este tiempo Todo este camino que recorrimos para llegar hasta acá Hoy empezamos y esperamos que el año entrante Hayan más bandas de nuevas tendencias Nos parece muy bien Estamos muy felices de estar acá con ustedes Señores un agradecimiento muy especial por estar en esta versión de Rock al Parque Y nos vamos ahora para el punto donde se encuentra nuestra compañera Nata Y está con el señor Tato De verdad yo pienso que me gustaría Nata que te vinieras acá Conoceras a nuestros amigos Quizás salirte a tomar unos traguitos Hay calor humano Claro que sí, ni más faltaba Para que celebremos este Rock al Parque Yo pienso que el look de este hombre es su tipo, ¿verdad? Dime, dime El look de este man sí es su tipo de hombre, ¿no? Míralo ¡Papazote! Míralo, míralo bien ¡Míralo bien! No, estaba Me hipnotizan sus ojos Total Eso, eso Nata, sigue tú con más información Besotes ustedes allá Quiero contarles que Rock al Parque tiene muchas cosas interesantes Como es la carpa de Distrito Rock